Bien, estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a grabar un video que permita demostrar cómo es que nosotros utilizamos los recorridos dentro de un árbol binario de búsqueda. El código fuente que tengo de base va a permitir ya iniciar con la implementación de un árbol, básicamente que inserta los datos y los muestra en pantalla bajo una técnica que nos permita mostrar este resultado y sobre esto vamos a implementar las tres formas de recorrido. Básicamente lo que tenemos es el extract nodo que vendría a ser cualquier hoja del árbol que básicamente tiene un dato y un puntero a la derecha y otro a la izquierda. Luego tenemos dos procedimientos que nos permiten insertar hojas dentro del árbol con un valor que va a ser el dato y también puedes imprimir el árbol y un contador auxiliar para que tenga el aspecto de árbol una vez que se inserta. Dentro de la función principal, que es el main, pues tenemos básicamente un bucle que nos permite simular 11 datos o crearlos de forma aleatoria con la función run y pues el dato que se genere lo vamos a insertar al árbol. Para un tema didáctico simplemente vamos a generar 11 datos aleatorios y ya. Luego de esto utilizamos el procedimiento imprime, la función imprime, le enviamos el árbol y iniciamos el contador de posición en cero. Esto es lo que hace el programa básicamente. Nos permite insertar un árbol de forma recursiva guardando el dato. Así es que el árbol apunta a cero o a nulo, pues es donde colocamos esta hoja y de no ser así, pues vamos alineándonos y navegando a la izquierda o a la derecha siempre dependiendo del valor que se ha generado como dato aleatorio. Entonces ya para imprimir nos vamos por el lado derecho, luego el dato lo mostramos y luego recorremos el árbol de izquierda. Haciendo una prueba veloz de esta primera parte, de cómo es el código base que tenemos, pues tenemos este resultado. En este caso se ha generado como raíz 41, a la izquierda tenemos 17, 34, 18 y si nosotros inclinamos, pues se podría decir la cabeza hacia el lado izquierdo, podemos ver que el árbol está generado de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer ahora es implementar los tres recorridos que se necesitan para mostrar pues un árbol de forma lógica bajo la anotación del preorden, el orden y el postorden. Entonces lo que vamos a crear son los tres prototipos, llamémosle así, preorden y básicamente va a recibir la posición del puntero del árbol raíz, es decir, de la raíz del árbol. También haremos lo mismo para poder declarar el inorden, llamémosle así, o llamémosle así, en orden, y también pues necesitamos enviarle la posición del árbol. De la misma forma, si vamos a implementar el recorrido en postorden, pues haremos lo siguiente. Entonces de esta forma estamos declarando los tres, las tres formas de recorrer, cada una con su propio prototipo y pues los vamos a definir en la parte posterior. Les quitamos el punticoma y les generamos los espacios. Bueno, la lógica en los tres es muy similar, solo que va a determinar la forma de navegar. Recordemos que el preorden, primero va a enfatizar en rescatar el contenido de la raíz, luego irá por el subarbo izquierdo y luego por el derecho. En el caso del orden, irá primero al lado izquierdo, luego a la raíz y luego recorrerá el lado derecho. Y para el postorden, pues empezaremos por el lado izquierdo, el lado derecho y luego la raíz. En todos los casos, dependemos si es que el dato o el puntero está vacío, porque en este caso ya no habría nada que hacer. Entonces tendríamos que preguntar, en primera instancia, si el lugar a donde estamos apuntando con la raíz, pues está nula. Y si esto sucede, pues básicamente no hay nada que hacer. Entonces le diríamos simplemente que ahora retorne nada más. Entonces, en cambio, si es que hay datos, pues es aquí donde nosotros debemos mostrar la información. Y básicamente, si estamos en el tema del preorden, pues estamos diciendo que primero mostramos el dato de la raíz, ¿cierto? Entonces tendríamos que hacer el mostrado, digamos así, ¿no? O tendríamos que mostrar el dato en la pantalla. Entonces le decimos, ok, see out, see out, árbol, apuntando hacia el dato. Y acá le agregamos un espacio con un guión para poder ir diferenciando dato por dato. De no ser así, pues significa que no estamos, nos falta también recorrer los otros lados, ¿no? Entonces le decimos preorden. Y esta vez le decimos, ¿cierto? Le decimos que por favor recorra el árbol, pero yendo por el lado izquierdo, ¿no? Entonces le decimos que vaya por la izquierda. Lo mismo hacemos para recorrer lo que falta del árbol, pero por el lado derecho. O sea, una vez que termine todo el lado izquierdo, tendrá que ir por el lado derecho. Entonces, de esta forma tenemos una función o un procedimiento para poder establecer, pues, los datos en preorden. Les cuento que esta misma lógica es la que se necesita para recorrerlo en orden. Solo que cuando recorremos en orden, preguntamos si es que está vacío, retornamos. Y de no ser así, pues, como es en preorden, primero necesitamos seguir por el lado izquierdo. Ahí está. Luego mostramos el dato y ahora nos vamos por el lado derecho. Esa sería la variante, ¿no? Solo que ya no se llama en preorden, sino que ahora estamos yendo en orden. Y esta misma idea, pues, va para el lado del posorden. En este caso, si es que el árbol está vacío, se acabó el trabajo. Y si es que no, pues, tenemos que ir primero por el lado izquierdo. Luego tendríamos que ir por el lado derecho. Y luego mostrar el dato. Entonces, estas son las únicas variantes que se tienen que hacer en las tres funciones y procedimientos. Entonces, ahora lo que queda hacer es finalmente hacer la prueba, pues, ¿no? Ya en la función principal. Entonces, si por acá teníamos una impresión previa del árbol, ahora podríamos, inclusive, imprimir, pues, los otros árboles, ¿no? Entonces, podríamos ponerle, por ejemplo, bueno, las otras formas de representación de este árbol, ¿no? Entonces, recorrido en preorden, por ejemplo. Podríamos poner así. Y por acá hay que llamamos, pues, ¿no? A preorden. ¿De quién? Pues, del árbol. ¿De qué más va a ser? Y ya está. Entonces, si todo fue bien, pues, básicamente tendríamos que hacer lo mismo un par de veces más, ¿no? Entonces, lo mismo para recorrer el árbol en orden. Y ahora hacemos lo mismo para recorrer el árbol en post-ord. Entonces, de esta forma, estaríamos generando 11 datos aleatorios que se imprimen de la primera forma y luego con los tres recorridos previamente mencionados, ¿no? Para terminar, para que no se muestre un salto de línea por ahí, perdón, o la línea de finalización, vamos a poner, pues, un backslash. Entonces, a ver, compilamos todo otra vez y generamos los resultados. Y ahí está. Fíjese, ¿no? Cómo es que se ha generado el árbol y adicionalmente a la impresión, pues, se han impreso los recorridos en preorden, en orden y en post-ord. Entonces, de esta forma, estimados estudiantes, podemos ver cuál es la forma sencilla de hacer un recorrido a profundidad en un árbol binario de búsqueda. Esto es todo y hasta la próxima oportunidad. Universidad Continental, el poder del conocimiento.